No lo vayas a pisar, no lo vayas a pisar, no lo vayas a pisar, no lo vayas a pisar. Pobre cara de niño, mira. Yo te dije, vuelve a meter con mi familia y es lo que te va a pasar. No lo vayas a pisar, no lo vayas a pisar, no lo vayas a pisar. ¿Qué ibas a hacer entonces? Mira, mira, vamos a ver la repetición, mira, ahí está la repetición, mira, mira nada más, pedazo de, mira. No, no te vayas a vengar. No te vayas a vengar con un beso, ¿eh? No. Espérate. ¿Con el tomate y también con mi novio o qué? ¿Ah, es tu novia? Sí. ¿Cuando va de producción no me dice eso? ¡Ah! Mira, espérate, no, no, ven. No le vayas a hacer helicóptero, ¿eh? No, te voy a tocar cuando yo quiera. ¡Ah! No me escucha, ¿con quién hace poco hablé por teléfono de tu familia? ¡Uh! No, de tu familia. No le vayas a hacer helicóptero. ¿Qué te pasa estúpida nada más? Hablé con tu mamá, suegra. A ver. ¿Con quién hablé? Habló, Viri, ¿habló con alguien de tu familia? Con mi mamá. ¡Ah! ¿Quién me llena los recibos aquí para que me paguen? ¡Ah! No, ¿quién me llena los recibos? ¿Quién me los hace? Michelle. ¿Quién, mi amor? Dilo, a ver. ¡Ah! A ver. Yo soy tu contadora. ¡Uh! En cualquier momento, cuando yo quiera. A ver. Yo sé que eres mi contadora porque cuando te ocupo, cuentas conmigo. ¡Ah! Cuéntame una de vaquero, hijo. A ver, Viri, es cierto lo que está diciendo. Tomato, date cuenta que mírate, mírate, mírate. ¡Uh! Que tiene el contado. No, me lo toques, ven para acá. ¿Es cierto eso? Tomato. ¡No! ¡Ah! ¡Ah, Chapulín! ¡Chapulín! ¡Alarma, por favor! Te quité tu tomate. Te quité a Viri. Bueno, ya arrúmbale. ¿Me vas a dar chance en el programa o qué? ¡Ya arrúmbale, vamos! ¡Cómo se dice! ¡Pásale por el frente! ¡Échale! ¡Eh! 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 ¡Eh!